Y ahora le corresponde para finalizar esta gran actividad esta noche, gracias por estar aquí, esperamos que hayan disfrutado y que disfruten lo que viene a continuación, porque esta es la auténtica representación del merengue dominicano, recibimos con un fuerte aplauso a la vieja Fefa, Fefita la Grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.